Entonces, pues ya saben, factor corresponde a los números primos y son los que se colocan básicamente en esta linecita. Y los múltiplos, en pocas palabras, son aquellos números que se multiplican, que aparecen en la tabla de multiplicación. Todas las amplificaciones del número en cuestión que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, múltiplos de 2, el 2, el 4, el 6, el 8, hay infinitos. ¿Vale? Entonces, voy a borrar esto y voy con el diagrama de árbol. Diagrama de árbol para factorización prima. Factorización prima. ¿Vale? Entonces, el ejercicio 2 dice lo siguiente. Que el 60 lo descompongamos en arbolito. Pues lo que yo hago es lo siguiente. Es ejercicio 2. Este es el 2. Hago lo siguiente. Entonces, saco ramitas. Del 60 saco dos ramas. Siempre saco dos ramas de cada número. Entonces, en la parte derecha, aquí en la derecha de la pantalla, siempre voy a poner el número primo, el factor. ¿Vale? Es lo que yo les decía ayer. Siempre empezamos en orden. Desde el más chiquito al más grande. Entonces, lo primero que reviso es, ¿tiene mitad? O sea, lo puedo dividir por 2. Si esa condición no se cumple, sigo con el 3. Si esa condición no se cumple, sigo con el 5. Si esa condición no se cumple, sigo con el 7. Y así sucesivamente por todos los factores o números primos. ¿Listo? Entonces, ¿este tiene mitad? ¿Cierto que sí? Porque es para. Entonces, 2. ¿Y cuál es la mitad de 60? 30. Listo. Ya saqué mi primera rama. ¿Sabías que para ver si es un múltiplo de un número, también se pueden sumar para ver si es un múltiplo? Sí, eso pasa con cuando es múltiplo de 3. Cuando se puede ir por 3. Muy bien. Listo. Entonces, acá, ¿puedo seguir sacando mitad? Quedó 30. ¿Puedo seguir sacando mitad? Sí. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Entonces, de este vuelvo a sacar otras 2 ramitas. ¿Cierto? Entonces, mitad. Bueno, este ya sé que va quedando un 2 acá. Y la mitad de 30 es 15. Listo. Al 15, ¿le puedo seguir sacando mitad? No. ¿Cierto que no? Entonces, ¿con cuál sigo? ¿Con el 3 o con el 5? 3. 3, ¿cierto? 3 y daría 5. Con el 3. Y ahí hay 5. Porque algunos, ¿qué veo que hacen algunos? Y eso no les pasa solo a ustedes, a todo el mundo. Que dice como, ah, como terminan 5, pues lo dividen 5. Y sí, se puede dividir. Pero después, ¿cómo sé que estoy cometiendo un error? Que al dividir, después me va a dar por, me toca dividir por un número más chiquito. Por ejemplo, si yo al 15 le saco quinta, la quinta de 15 me da 3. Y después me tocaría sacarle tercera al 3. Entonces, de 5 pasar a 3 me estoy devolviendo. Entonces, ya sé que por eso está mal. Por eso hay que seguir un orden. Entonces, sigo con el 3. Entonces, saco otra ramita. El 3. Y el resultado es 5. ¿Cierto? Aquí este 2 sigue bajando aquí. Y este 2 sigue bajando aquí. ¡Listo! Entonces, al 5 le puedo seguir sacando tercera. ¿Cierto que no? Entonces, ¿cuál sigue? Quinta. ¿Cierto? Entonces, saco la última ramita. Que sería quinta. Y aquí queda un 1. Como ya quedó un 1. Bueno, ahí no se ve muy bien. Como ya quedó un 1. Pues ya terminé. Entonces, este 3 queda aquí. Este 2 queda aquí. Y este 2 queda aquí. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Voy a ponerlo por acá. Entonces, quedaría... 5 por 3. ¿Cierto? Por... El 2 se repite dos veces. O sea que lo pongo en potencia. 2 elevado a la 2. ¿Listo? Fíjense acá. Puse este 5. Acá. Puse este 3. Son las... las... las ramas finales. Puse este 3. Está acá. Y puse estos 2. En vez de escribir el 2 y el 2 dos veces. Simplemente lo pongo en potencia. 2 elevado a la 2. Y así sería este ejercicio. ¿Vale? Así se hacen todos desde el 1 al 13. Entonces, el 15 dice 1,440. ¿Cierto? 1,440. O sea, con este pueden hacer los demás. O sea, con este pueden hacer los demás. Entonces, trazo mi linecita. Empiezo. El primer número que evalúo, si se le puede sacar mitad. Mitad. Mitad, ¿cierto? Entonces, ¿tiene mitad? Sí, porque es par. Todos los números terminados en cero son pares. Listo. Entonces, como es un número grande, si yo no sé le sacar la mitad como mentalmente o no me es fácil, pues lo que hago es dividir. Entonces, 1,440 dividido en 2. 720, profe. Sí, para mí también daba eso. ¿Por qué 720? ¿Por qué? Por ejemplo, a 1,000 le saco la mitad, es 500. Ya tengo. A 400 le saco la mitad, es 200. Entonces, 500 más 200, 700. Ya llevo 700. Y a 40 le saco la mitad, es 20. Entonces, 700 más 20, 720. Aquí lo tengo. Es una forma fácil. Pero si no me acuerdo, pues divido. Entonces, 2 en 14. ¿Cuántas veces cabe el 2 en 14? 7. 7 por 2, 14. A 14, 0. ¿Cierto? Bajo el 4. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? Cabe dos veces. 2 por 2, 4. A 4, 0. Bajo el 0. ¿Cuántas veces cabe 2 en 0? Pues 0 veces. Y ahí tengo el 720. Listo. Sigue siendo paro. Entonces, puedo sacarle otra vez mitad. Es lo mismo. Puedo hacerlo de las dos formas. Entonces, mitad de 700, yo sé que es 350. 360. Sí, exacto. Pero entonces voy a hacerlo por si alguien de pronto no la acuerde. Entonces, mitad de 700, 350. Y mitad de 20, 10. Entonces, 350 más 10 da 360. Puedo seguir sacando mitad porque sigue siendo paro. Entonces, mitad de 300, 150. 180. 80. Mitad de 60, 30. Entonces, 150 más 30, 180. Perfecto. Mitad. 90. Mitad de 180. 90. Sigue siendo paro. Exacto. ¿Cómo sé que también puedo hacerlo? Le saco la mitad al primer número. 18, 9 y bajo el 0. ¿Vario el agua? Cuando los números tienen ceros, lo más fácil también es poner o sacar o dividir solamente los números enteros y dejar el cerito al final. Ya. Entonces, sigue siendo par. Mitad de 90. 45. 45. Perfecto. Muy bien. Mitad. No, ya es tercera. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, borro mitad. Dos. Si sabemos por qué no se puede sacar mitad, ¿cierto? Pero también se puede quinta, ¿no? No termina en el número par ni en cero. Exacto. Muy bien. Jaimito, ¿no puedes sacar quinta? Primero porque antes de eso está la tercera. Siempre es de menor a mayor. ¿Listo? Entonces. Profe, ya se trae quince. Tercero. Quince. Luego quince, profe. Quince. ¿Y ahí sí se saca quinta? No, puedo seguir sacando tercera. Tengo tercera otra vez. Se puede seguir con tercera y da cinco. Sí. Da cinco. Y aquí. Quinta. Queda uno. Uy, qué cracks. Dios mío. Entonces, ¿cómo pongo la respuesta? Entonces, cuento los dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se le va a dar cinco. Se le va a dar cinco. Tres a la dos. Se le va a dar cinco por tres a la dos. Por cinco. Tres a la dos por cinco. Y por cinco. Por cinco. Dios mío, me van a quitar el trabajo estos muchachos. Qué cracks. Lo resolvemos y queda el resultado. Muy bien. Muy bien. Listo. Así sería el punto quince. ¿Y ya? ¿Y ya? Y los demás. ¿Y ya? ¿Y ya?